que en esta unión hay una consonante suprimida por eufonía por lo tanto, si el contexto simbólico de ese nombre más tradiciones y mil cosas, te dicen que tiene que ver con la luna, tiene que ver con la luna obvio, si vas a decir en el ombligo del maguey, ¿cómo lo dirías? exactamente igual por lo tanto, para saber si realmente hay o no de eufonización, tiene que ver que decían los usuarios que significaba ese nombre que onda bacano este, y a donde vamos fíjate, Rosita, si la pérdida si cuando se unen dos consonantes silbantes, como en este caso esta y esta, cuando se unen se pierde una de ellas pero si esa pérdida oscurece el sentido del término ambas se mantienen, pero la primera adopta el sonido de la segunda es regla no todas las combinaciones de S, SH T, S y SH, que son las cuatro consonantes silbantes del náhuatl se resuelven por adopción simbita sino únicamente la siguiente S más SH se transforman en doble SH bien, como en el caso de Tlapis-Ki más Shacali ¿cómo me lee? Tlapis-Shacali no Tlapis-Shacali y mucho menos Tlapis-Sacali es decir, hubo una adopción de este sonido que adoptó a esto una adopción regresiva bien Juan Carlos, para ti está comprensible ok este en el caso de S más SH se transforman en doble SH como en el caso de a ver no, leen bien Huilacapichigua Huilacapichigua fabricar flautas este no es, por supuesto Huilacapichigua porque tendrías que hacer un corte para poder pronunciar ambas simbantes en el caso de SH más S se convierten en doble SH ¿cómo es? Isiclachigua Isiclachigua ustedes ya saben que cuando vean Isiclachigua bueno, Ciclal está fácil de traducir pero ese Is ¿qué significa? cualquiera se va con la finta que significa sangre o que significa E aquí y no tiene nada que ver con eso es simplemente una adopción eufónica por Is de Ishtli y esto sobre todo confunde cuando usamos la escritura convencional del Nahu imagínense que yo escriba esto con escritura convencional de plano este en el caso de SH bueno SH más TS es doble TS como es Isli Sotsona Isotsona bien no lo puedo dejar no puedo simplemente suprimir porque entonces estaría mencionando otra palabra así que cuando la eufonía oscurece el sentido se adapta a las circunstancias la eufonía en este caso de dobles silbantes me dice que elimina una de ellas pero de ser necesario bueno, lo que puedo hacer es modificar una de ellas así que hay tipos de eufonía que se someten a otros tipo de eufonía hay una progresión también se da el caso de que SH más CH es igual a doble CH TS más SH es igual a doble SH TS más CH es igual a doble CH CH más SH es igual a doble SH hola, ponte cómodo CH más SH es igual a doble SH y CH más TS es igual a doble TS estos son los únicos casos que se dan adopción eufórica de 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 consonantes silbantes bien no agarren cuerda con esto si en un momento sale una palabra en un texto complicado bueno, ahí se analiza pero no agarren mucha cuerda con esto a mi no me queda más remedio que decirse bien estamos estudiando para ti repítanos tu nombre por favor para Israel este si estamos estudiando que cosa desarrollen de mi chance a ver que más no, eso es que te echaste así como que estas últimas se le van si si ahora si pregunta Verónica este entonces se trata de discursos más formales de la lengua si o también comenta a lo que se refiere es que si todo el mundo dominaba la eufonía o era solo la de los nobles no de hecho hubo por lo menos dos siglos y medio en que en los que el náhuatl clásico se impuso y prácticamente todo el mundo en la zona nuclear del área náhuatl lo hablaba el núcleo realmente estaba sobre Texcoco no en Tenochtitlan los Tenochtitlan pronunciaban con un cierto acentito es normal porque los Tenochtitlan llegaron ya casi al final y aprendieron el náhuatl pero los que pronunciaban bien eran los Texcocanos el acentito Tenochtitlan se nota todavía te voy a decir pero el acentito Tenochtitlan es parte del náhuatl clásico se acepta dentro del náhuatl clásico finalmente Tenochtitlan a la capital ahora este otros acentos ya un poco más alejados y en particular hay aparte del Texcocano Tenochtitlan ahí están los acentos del norte del este este y del oeste esos existen desde hace aproximadamente 800 años y convivieron con el náhuatl clásico es importante cuando hablemos de náhuatl distinguir de qué tipo de náhuatl estamos hablando porque es una historia de más de mil años que tiene ya esa lengua bueno ha habido todo tipo de secretas ¿y entonces el Texcocano no se conservó nada más de Tepilatoli? el Tepilatoli el último náhuatl clásico recogido por los académicos se habló en la década de 1820 en la zona de Morelos ¿pero nada en Texcocano? que yo sepa no pero también tienes que tener en cuenta que la zona Tenochtitlan, Texcoco toda esta zona central fue la más afectada por el español entonces es normal que desplazaran el náhuatl clásico en cambio por milagro se conservó bastante intacta la cultura alrededor de Cuernavaca por Tepilatol por ejemplo ahí de hecho todavía hoy se pronuncia en náhuatl clásico aunque ya se haya perdido pues todas esas palabras teológicas elegantes por supuesto la religión católica no permite mantener una lengua de competencia ni modo pero si se mantiene la pronunciación eso a mi me sorprendió porque iba yo con una idea de que el Saltillo por ejemplo es aspirador hasta que llegué allá a las comunidades y claramente me lo dijo don Felipe Barado no se aspira pronunciaba una y otra vez hasta que más o menos agarré el asunto pero si caminas 150 kilómetros ya se empieza a aspirar es decir el náhuatl clásico va bajando porque el náhuatl clásico estaba asociado a una clase culta que fue muy afectada a los sacerdotes y que se mantiene y en cambio que sube el náhuatl popular es obvio que se hizo católico porque hay que tener en cuenta que el náhuatl es una lengua católica así de sencillo adoptó el catolicismo y adelante es una lengua católica entonces sin ánimo de peyorativizar la lengua no finalmente religión por religión entonces entonces hasta el norte no es que haya ido degenerando es que las por ejemplo los argentinos pronuncian diferente eso no es una degeneración del español los mexicanos pronuncian bien diferente no es una degeneración del español entonces características ahora bien si vamos a hablar de español de España se pronuncia como el español de España no como el chilango o como el argentino o como el dominicano pues simplemente distinguir las cosas eso no tiene tanto problema ¿sí? ¿quién dentro de la misma ciudad de México si se nota por ejemplo los que viven por allá por mi barrio se le nota enseguida se le nota que te voy a decir que se me hace que en el caso de de México los acentos de lenguas anteriores al español se están imponiendo en el español popar y no solo acentos sino algunas algunas cadencias algunos cantaditos se me hace que vienen de atrás porque es que son muy similares a la lengua que había antes entonces es un fenómeno interesante como el acento de una lengua puede transmitirse a través de otra cosa que merecería más estudios pues bien la eufonización ¿qué cosa es? es un recurso para para que suene mejor ¿cuándo se aplica? ¿en qué circunstancias se aplica? es decir una palabra sencilla no necesita eufonización todos sus sonidos son armónicos ¿cuándo se aplica la eufonización? ¿cuándo se aglutina? cuando se aglutinan palabras la eufonización es un fenómeno que resulta de la aglutinación no se puede ver como una característica independiente de la lengua no es dependiente de la aglutinación por lo tanto la eufonización solo se aplica en el área de concomitancia de dos radicales donde se une un radical con el otro ahí es donde se eufoniza ¿bien? o donde se une un radical con un sufijo o con un prefijo o con un elemento fijo cualquiera ¿bien? este tenemos tres tipos de eufonía por es la que estamos estudiando ahora un sonido que hace con el otro que hace con el otro se contamina lo absorbe lo adopta como tú le quieras llamar lo mimetiza por contaminación o adopción de sonido ejemplo claro ¿cómo se dice dos? ome ome lugar can sufijo can ¿cómo se dice en dos lugares? o can ¿qué tipo de eufonía hay ahí? contaminante o de adopción de sonido puesto que este componente de este radical adoptó el sonido de este componente este elemento ¿pero desapareció también la E la M y la E? la M ¿por qué desaparece? la E mejor dicho ¿por qué desaparece la E? no es por eufonía desaparece por regla gramatical desaparece la definencia de hacer una composición si no puede decir ome can se queda en ome can y esa M la eufoniza lo que eufoniza es la M no la E la E ya desapareció por regla gramatical la eufonía no es una regla gramatical ¿ves? para nada no tiene nada que ver con la gramática es simplemente una cuestión de sonido ¿bien? por eso no cambia el significado y no cambia nada solo cambia el sonido pues bien este hay otro tipo de eufonización ¿qué es? esta es por adopción de sonido hay otra que es por omisión elisión omisión si quieres o supresión o eliminación de sonido ¿quién le pone un ejemplo de eliminación de sonido? si lo acabamos de ver la raíz Metz la lo dice a la raíz Chic no se cree en Metz Chic sino en Mechic está suprimiendo este sonido eufonía por supresión de sonido y la tercera forma de eufonía ¿cuál es? por esa es la más compleja por el chupac ¿es chupac? no, no es por el chupac no, no es por el chupac la otra no no, no chupac la tercera la tercera forma de eufonización no me relaje la clase que ya estaba tanto difícil este es por interpolación de sonido les pongo un ejemplo ¿cómo se dice agua? Atleto Cerro Tepet Tepet ¿cómo se dice ciudad? Atleto Este, ciudad este como Tolar Tula No, no, no no capital ciudad Atleto 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 Correcto At-te-peto ¿de dónde sales a él? Interpolación de sonido Interpolación eufónica de sonido ¿bien? y van a ver que no es solo la L hay una docena de sonidos que se interpola ¿bien? ¿está claro entonces? O sea, ¿porque al quitar la L no se pueden juntar dos T's? Podrías decir At-t-peto ¿pero qué significa At-t-peto? Cerro de agua o cerro del agua o cerro que el agua Ciudad específicamente dice At-t-peto y esa L es eufónica ¿ves? y ahí por ejemplo la la interpolación más conocida es la de la I ¿ves? este a ver en vez de decir Ocan dices Yocan en vez de decir este EI dices Y3 ¿ves? en vez de decir E que es propiamente la raíz de ese número dices Y dos I interpoladas dos I demarcativas además que no son parte de la raíz y así sucesivamente bueno este adopción disímil de nasal la adopción disímil ocurre cuando se unen por incorporación consonantes que no son parecidas bien diferentes en su sonido por eso es disímil es de dos tipos de nasal y de vocales la adopción disímil de la nasal tiene lugar cuando